El otro día en Madrid compré una cosilla en Pull&Bear con la que estoy totalmente contento y bueno, voy a enseñarosla. Compré estos para chute pants de la sección de mujer. La verdad es que creo que es la mejor compra que he hecho hasta ahora. Me costaron 30€, la verdad es que no lo veo muy caro para lo que es y cómo quedan. Y bueno, no me enrollo más porque sé que lo que queréis ver es cómo quedan puestos. ¡Suscríbete al canal!